Estoy por probation, porque violé probation por venir a ver a mi papá. Esta fue la última vez que vimos al hijo mayor del fallecido cantautor mexicano, Juan Gabriel. Estuve viviendo en hoteles, en Airbnb. Había viajado de Tijuana hasta Ciudad Juárez. Podemos pasar, está bonita la casa. Para intentar recuperar una de las mansiones de su famoso padre. Pero Alberto Aguilera Hijo no tuvo éxito. Y antes tomaba más que después de cuando falleció mi papá. Poco después ingresó a un centro de rehabilitación en México. Y no volvimos a escuchar de él. Pero ahora la policía del Paso, que lo declaró prófugo de la justicia, confirmó que enfrenta una seria denuncia. Y hasta esa ciudad tejana viajamos para entrevistar en exclusiva a la denunciante. En febrero, tú radicaste una denuncia en la policía del Paso. Alegando de que él te amenazó de muerte a través de una llamada telefónica. Correcto. Junior me llamó en la noche y me dijo que me iba a mandar matar. Ella es María Guadalupe Ayala y asegura que durante más de nueve años fue pareja del hijo mayor de Juan Gabriel. Como evidencia ha presentado ante las autoridades una llamada telefónica de casi cuatro minutos. Grabada a la madrugada del 2 de febrero. De acuerdo con la querella, la voz que se escucha sería la de Aguilera Hijo. No puedes estar diciendo esas cosas, Alberto. Eso no es bien. O sea, lo estoy diciendo ahorita en el teléfono. Te manda a matar, hija de tu p***, ¿eh? ¿Tú temas por tu vida? Claro que sí. Por supuesto que sí. Intentamos comunicarnos con Aguilera Hijo, pero el número de teléfono del que él habría realizado la llamada está fuera de servicio. Y su paradero en México es desconocido. Tras la muerte de Juan Gabriel, él vivió en Ciudad Juárez. Luego se mudó a Tijuana. Y Ayala sospecha que ahora podría estar en la capital mexicana. ¿Él sabía de que tú estabas grabando esa llamada? La llamada, él dice, no me importa que me grabes. ¿Por qué? Porque él sabe cómo soy yo. Yo soy muy precavida. Yo he aprendido a defenderme. Grábame. Me vale p***. Él se escucha en esa grabación como si estuviera bajo los efectos del alcohol. Sí, en efecto. Cuando él empieza a amenazarme, decido grabarlo. Es cuando me dijeron los detectives que qué bien hice, que qué bueno que lo hice. Porque es una prueba contundente para que él sea extraditado. El portavoz de la policía del paso nos dijo que no puede comentar sobre la denuncia porque sigue bajo investigación. Ayala afirma que recibió la amenaza tras advertirle a su ex que debía responsabilizarse por un accidente automovilístico que la dejó con problemas para caminar. No te estoy amenazando, te estoy diciendo que te acerques a Dios. Es lo que te estoy diciendo. Ese güey no me quiere. No le hables así a Dios. No hables así de Dios. Qué ching*** de... Alberto, tienes que controlarte, Alberto. No sabes ni lo que dice. Estás blasfemando. Ese güey no me quiere. ¿Me quieres poner cargos? Tengo cinco abogados. Haz lo que quieras. A mí no vas a ganar, güey. Yo tengo un ching*** de diente. Yo callé por cinco años por respeto al señor Juan Gabriel, porque él me lo pidió. Él me pidió callar. De acuerdo con ella, Aguilera Hijo estaba bajo libertad condicionada y estas fotos muestran las lesiones que habría sufrido durante un viaje a Tenesí. Alegres, juntos, felices, haciendo planes de tener familia, de comprar una casa. De la nada, Tony. Él me confiesa que me fue infiel. Le dije que detuviera el carro y se abrió. Se detuvo. Yo abrí la puerta. Bajé mi pierna. Cuando yo bajo mi pierna, él se arranca. Las llantas pasaron por todo mi cuerpo así. Ayala dijo que para no afectar a su expareja, no reportó el accidente a las autoridades, por lo que no existe un informe policial que nos permita corroborar su versión. Tampoco recibió atención médica en un hospital. Agregó que a pesar de lo que vivió, lo perdonó y la relación continuó. Pero su historia de amor acabó tras la muerte de Juan Gabriel, mientras él vivía en esta casa del Divo de Juárez. Cuando yo entré a esa casa, Tony, fue algo horrible. ¿Qué viste? Mucho desorden. Donde yo pienso que había habido fiesta, había alcohol. Lo único que te voy a decir es que ahí en ese momento yo decidí seguir mi camino y no dar vuelta atrás jamás. Cuando muere Juan Gabriel, él pasa a Juárez, cruza la frontera. Sí. No se suponía que él saliera de aquí, ¿no? No, es que él violó la condición prohibicional que él tenía aquí al ir al sepelio. Desde este momento, él está prófugo. Y aún así, yo por respeto al señor Juan Gabriel, decidí cumplirle la promesa que le hice en vida, de callar y no denunciar a su hijo. ¿Qué tú sientes por él hoy día? Decepción. ¿Y tú no te vas a echar hacia atrás? Jamás. ¿Vas a llegar a las últimas consecuencias? Jamás, jamás, jamás. Como yo, yo he decidido romper el silencio, Tony. Lo amé, lo quise, lo respeté a su señor padre. Incluso. No más. Lupita, si Alberto Aguilera Jr. estuviera viendo esta entrevista, ¿qué tú le dirías? Que mordió la mano de quien le doyó de comer. A una mujer que lo único que hizo fue ayudarle desde que lo conoció. Fue serle fiel, respetarlo, amarlo, cuidarlo, protegerlo. Y eso todo el mundo lo sabe. Las autoridades piden la colaboración del público para dar con el paradero de Alberto Aguilera Hijo. En pantalla está la información para someter pistas de forma anónima. En El Paso, Texas, Tony Dandrades, Primer Impacto. Gracias. Gracias.